En el momento de un especialista en turismo internacional, hicimos una gira por Montevideo, San Pablo, Curitiba y Porto Alegre, con excelentes expectativas respecto de la región corazón de la Patagonia, por parte de los mercados emisores. Nos falta mucho en materia de turismo, pero tenemos que tener en claro que si queremos ser un destino turístico, tenemos que tirar todos para el mismo lado. Pero el turismo no es solo aquellos que vienen a conocer nuestras bellezas naturales. Las instalaciones deportivas con las que contamos nos permiten ser sede de eventos deportivos que atraen la atención de muchos deportistas de la región y del país. En este sentido, ya nos visitó dos veces en 2016 la Delegación de Fútbol Femenino del River Plate, la primera división de básquet de Boca Juniors, que vinieron a ser pretemporada en nuestra ciudad. También se realizaron en 2016 en el edificio del gimnasio municipal las fechas de los torneos nacionales de arquería, de gimnasia deportiva, handball, futsal y de ajedrez para no videntes. Fuimos y seremos nuevamente este año sede de torneos nacionales, provinciales y regionales, de maratones, box, pruebas de ciclismo, badminton, futsal, hockey, pelota paleta, atletismo, fútbol, natación y carreras de aventura, entre otras. En muchos de ellos hubo trabajo del equipo de la Secretaría de Deportes, en otros sólo se habilitó el uso de las dependencias del complejo deportivo municipal y en otras se colaboró con logística. Desde la Secretaría de Deportes hemos llevado las escuelas deportivas a los barrios, hemos apoyado a instituciones que no cuentan con sede propia, facilitándoles un lugar compartido dentro de las instalaciones municipales. El deporte tal cual lo estamos promocionando no sólo es salud, es también fuente de ingresos a la ciudad a través de las delegaciones que nos visitan y utilizan nuestra capacidad turística. Cada una de las actividades previstas generó y va a generar una importante presencia de visitantes, cumpliendo así el objetivo de afianzar la integración del deporte con el turismo. Cuando hablamos de turismo en nuestros tiempos, debemos pensar mucho más que en ofrecer la contemplación de nuestras bellezas naturales. El turista de estos tiempos quiere ver además cómo es, cómo vive y qué hace la gente del lugar que visitan. Por eso la promoción de la cultura es una parte integral de la oferta turística de nuestra ciudad y región. Esto lo estamos comprobando, lo hemos comprobado cuando mostramos nuestra cultura activa ante los mercados turísticos de Brasil y Uruguay. Nos encontramos con recursos técnicos escasos para cumplir con los objetivos de la Secretaría. Hemos sufrido vandalismo y robos en las instalaciones del auditorio municipal. Por eso se avanzó con el presupuesto y compra para el reemplazo de los mismos. Existe un grado de deterioro variable entre las distintas dependencias de esta Secretaría. Y por ello hemos realizado las evaluaciones de mantenimiento y reparaciones, tanto en Belgrano 330 como en Melipal. Para Belgrano 330 tenemos prevista la realización de un concurso de arquitectura para la remodelación de estas instalaciones por un monto de 9 millones de pesos proveniente de los bonos del endeudamiento provincial. Hemos realizado los eventos de la de Esquel en 2016 y 2017, las fiestas del Carrero en Río Persi y colaboramos con Patagonia Celta, entre otros. Gestionamos la Casa del Bicentenario, en la que desde Cultura de Nación instalaron equipos de Blu-ray. Es de destacar la gran cantidad de eventos culturales realizados en nuestra ciudad, algunos por iniciativa de la Secretaría y otros por los hacedores culturales mismos. Quiero compartir una definición de cultura de la UNESCO que ayudará a comprender los ligiamientos para el 2017. La cultura forma parte de nuestro ser y configura nuestra identidad. También contribuye a la erradicación de la pobreza y allana el camino a un desarrollo inclusivo, equitativo y centrado en el ser humano. Sin la cultura no hay desarrollo sostenible. Hacer que la cultura desempeñe un papel importante en las políticas de desarrollo no sólo constituye una inversión inicial en el futuro, una inversión esencial en el futuro de nuestro mundo, sino que además es una condición previa para llevar a cabo con éxito procesos de mundialización que tengan en cuenta el principio de la diversidad cultural. Nuestro objetivo es que a través de la Secretaría de Desarrollo Social el Estado asista a quienes tengan problemas reales de vivienda, alimentación, integración familiar o que estén en situaciones extremas por su edad, salud o por vulneración de sus derechos. Buscamos los mecanismos para trabajar en conjunto con la justicia, salud y educación sin duplicar esfuerzos y lograr el objetivo común que entre todos queremos. Los vínculos familiares rotos siguen siendo el problema central de la crisis social que estamos atravesando. Esto nos marca el eje sobre el cual debemos trabajar desde el Estado en materia de desarrollo social. En cuanto a las crisis de las familias, se realizaron talleres para padres, un programa conjunto con el servicio de adolescencia del hospital para tratar temáticas de adolescentes como adicciones y obesidad infantil. Se trabajó en el fortalecimiento y cooperación con todas las instituciones que desde el voluntariado solidario ayuden a la familia a superar sus crisis y a permanecer unidas. Las necesidades habitacionales son el primer problema a resolver. Por eso gestionamos, elaboramos el proyecto y lo presentamos en el IPB para contar con financiamiento para la realización de viviendas por autoconstrucción para los vecinos que no tienen acceso a financiamiento bancario o del IPB. A través del área de discapacidad se ejecutan programas, servicios y acciones en pos de la inclusión y bienestar social, personal y laboral de las personas con discapacidad. Se gestionó a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para comprar equipamiento al Centro de Primera Infancia Sol y Luna. Logramos firmar un convenio entre provincia, municipalidad y la Fundación Micacita para asegurar el sostenimiento del comedor de esta institución tan querida en nuestra ciudad. Se realizaron diversas actividades recreativas con los adultos mayores en los diferentes barrios y también reuniones para conformar el Consejo del Adulto Mayor. Se gestionó ante la Secretaría de Desarrollo Social de Nación la entrega de materiales para la construcción de baños a 52 familias a través del programa Ayudas Urgentes. En los meses de enero y febrero se realizaron las colonias de vacaciones de los jardines maternales y también los encuentros recreativos con las instituciones descentralizadas. Hogares de Mujeres, Varones, Miniorgares, CAF, Cumelcán, Servicio de Protección de Derechos. Se conformaron cuadrillas para obras y reparación de viviendas. El programa Plan Calor se trabaja en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente, acopiando leña para distribuir el próximo invierno. Se realizaron las gestiones ante la Dirección General de Estadísticas y Censo de la provincia y el INDEC para que en la ciudad de Esquel se pueda realizar la encuesta permanente de hogares, que permitirá por primera vez que podamos obtener información estadística confiable para nuestra ciudad. La reestructuración del área de la Secretaría de Ambiente que involucra a 150 empleados es un desafío de organización, pues implica romper con viejas estructuras y formas de trabajo a fin de lograr los cambios necesarios que nos permitirán conservar y mejorar nuestro ambiente para mejorar nuestra calidad de vida. seguridad. Se realizaron acuerdos con diferentes instituciones que prestaron colaboración para abordar la difícil situación que se nos presentó a nivel regional en la temporada de incendios forestales. Se retomaron las obras de riego y parquizado de las plazoletas, principalmente en el ingreso a la ciudad, trabajo que permitirá asegurar la belleza de nuestra puerta de entrada. Se realizaron diversas actividades en la Reserva Natural Urbana La Zeta que permitieron el esparcimiento de numerosos vecinos durante los meses de verano, mejorando las zonas de recreación. Se hicieron campañas de concientización con el fin de aumentar la separación adecuada de los residuos domiciliarios y hacer más eficiente el trabajo en la planta de tratamiento de residuos, disminuyendo el volumen de material en su disposición final. Se iniciaron tareas en el Arroyo Esquel con la convicción de que puede convertirse en un lugar de esparcimiento y encuentro ciudadano en toda su extensión. Para ello se hicieron talleres de participación en los que los vecinos pudieron plantear sus necesidades, sus problemas y sus visiones sobre este sector de la ciudad. Todo ello lo presentamos con el fin de obtener la financiación a la Secretaría de Hábitat de Nación en la forma de proyecto de tres espacios de recreación barrial. Con escasísimos recursos encaramos el manejo de nuestras forestaciones comunales, haciendo hincapié en la prevención y lucha contra el fuego. Buscamos permanentemente mejorar el sistema de recolección domiciliaria, locrando con la planta de residuos urbanos una verdadera y sustentable gestión integral de todos los residuos sólidos urbanos mediante la eficiencia en la clasificación y disposición final de los mismos. Estamos gestionando la realización de un nuevo pozo de enterramiento, ya que el actual está cercano al final de su vida útil. Prevemos para este año terminar el comedor del personal que trabaja en la planta. Durante el 2016 la planta no se ha podido sustentar económicamente. El déficit ha sido cubierto por la Municipalidad de Esquel. Defender el ambiente no es sólo una declamación. Defender el ambiente implica decisiones que tienen costo y los costos en este caso son importantes. Al igual que lo hicimos con el SEM, este año estudiaremos la forma de hacer más eficiente aún el trabajo de tratamiento de los residuos sólidos urbanos que se procesan en la planta. El año 2016 fue el año de las gestiones. Hemos logrado financiamientos y compromisos para que el 2017 sea el año que comiencen a concretarse muchos de los anhelos que tenemos los esquelenses. Son muchos los desafíos para este 2017. Nadie puede asegurar que logremos todas las metas que nos hemos propuesto, pero tengan la certeza que daremos lo mejor de nosotros. Nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, nuestra honestidad en el manejo de los fondos públicos y fundamentalmente nuestra lealtad a los vecinos de Esquel. Muchas gracias. 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 Gracias.